¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Lizzy, aquí con un nuevo video. En esta ocasión el tema a tratar es una página de internet. Esta página de internet de seguro muchos de ustedes ya la han de haber escuchado en algún programa o en algún lugar, pero pues para quienes no, aquí les voy a enseñar qué es lo que es. Esta página es Twitter. ¿Qué es Twitter? Pues es una página diseñada para discutir diversos temas de interés con personas de todo el mundo, no precisamente con nuestros amigos como vendría siendo una red social tipo Facebook, tipo Hi5 o tipo MySpace. Twitter precisamente es para convivir con personas de todo el mundo sin necesidad de que sean nuestros amigos. Sobre, como ya les había dicho, temas de interés. Bueno, pues para que sean parte de Twitter lo único que tienen que hacer es entrar a Twitter.com y presionar aquí donde dice Sign Up Now. Entonces, pues solo les van a pedir unos datos muy sencillos que es un nombre completo, un username o un nombre de usuario, una contraseña, que ingresen su cuenta de mail y pues ya saben la verificación que les piden en cualquier lado, pues crean su cuenta. Una vez que ya hayan creado su cuenta, pues van a dar aquí en Sign In y meten su username, su password y ingresan. Twitter es un... pues básicamente la interfaz de la página es muy sencilla, pero bastante bonita. Lo que les va a mostrar en su página de inicio, pues es las actualizaciones o los temas de los que se están hablando ahorita de la gente que ustedes están siguiendo. ¿Cómo pueden empezar a seguir personas? Pues hoy en día la mayoría de los programas o de las compañías importantes cuentan con una cuenta de Twitter precisamente para que la gente vaya siguiendo las noticias nuevas y actualizaciones sobre dichas empresas. puede ser empresas como Apple, como Microsoft, Nintendo y en fin. Pero pues no, no precisamente seguir compañías, también hay personas que están relacionadas con ese tema, pues que ustedes pueden seguir. Y pues eso es lo que les va a aparecer en su página principal. Otra de las características de Twitter son los trending topics, que son los temas de los cuales se está hablando mucho en estos... en los últimos días, en las últimas horas. Entonces, pues ustedes nada, le dan clic a cualquiera y pueden empezar a... a compartir ideas con gente de todo el mundo que igual está en ese tema. Bueno, otra cosa que tiene Twitter es que cuenta con diversas aplicaciones que se instalan en su PC para que no accedan directamente a un explorador y solamente accedan directamente a su cuenta de Twitter y la puedan manejar desde ese programa. Yo les voy a enseñar varios programas para PC. El primero que me encontré, pues, es Math Twitter. Math Twitter, como pueden ver, es una interfaz sencilla. Solo va a aparecer los tweets. Así se les llama a las actualizaciones que hacen sus contactos. Van a aparecer los tweets de la gente que están siguiendo. Y, pues, aquí igual ustedes pueden tuitear un tema. Y aquí directamente se hace y lo actualiza. Pues este es Math Twitter. Les voy a dejar los links para que puedan descargar todas las aplicaciones que les voy a mostrar y que ustedes prueben y prefieran. Escojan cuál es la mejor. La siguiente aplicación es TweetDeck. TweetDeck lo que tiene es que es una aplicación que también es... También pueden manejar su cuenta tanto de Twitter como de Facebook, MySpace. TweetDeck hay tanto para Mac como para Microsoft, Linux. Y, pues, es esta aplicación que tienen aquí. Es esta ventana donde ustedes configuran qué es lo que quieren que aparezca de su cuenta de Twitter y de su cuenta de Facebook. Les da la opción de anclar las dos cuentas al mismo tiempo. Y, pues, el tweet que ustedes actualicen en Twitter también se va a actualizar como su estado en su muro de Facebook. Entonces, pueden hacerlo en ambas o solamente en uno. Solo desactivando o activando en esta parte de arriba. Y también pueden, este... Anclar, adjuntar, este, una foto a su estado. Y, pues, eso vendría siendo TweetDeck a grandes rasgos. La siguiente aplicación es Twirl. Twirl, este, al igual que Math Twitter, son aplicaciones sencillas. Esta también viene para Windows y Mac. Twirl, pues, es una ventana pequeña que igual les va a mostrar solamente los tweets que se han dado en las últimas horas con la gente que están siguiendo. Y, pues, pueden mandar igual desde aquí mensajes directos. Pueden, este... Eh... Twittear lo que ustedes quieran desde aquí. Le pueden dar réplica a cualquier tweet de cualquiera de sus contactos. Y, pues, pueden manejar todo desde aquí. El siguiente aplicación es Snitter. Y Snitter es básicamente similar a Twirl. Igual lo descargan y es una pequeña ventana que les va a mostrar los tweets. Eh... Pues, básicamente, son similares Twirl y Snitter. Luego, la siguiente es Spass. Spass, este... Igual, muy similar a Twirl, salvo que aquí en Spass les deja agregar temas a su ventanita. En este caso yo le tengo uno tipo Leopard, de ya el conocido sistema operativo Mac. Y, pues, igual, les van a aparecer sus actualizaciones y todo lo que pueden hacer. Pueden hacer un retweet, mandar un mensaje, reply, marcar como favorito su tweet y, pues, igual, solo con sus seguidores y con las personas que ustedes siguen. Básicamente, este es Spass. Y, por último, tengo Mixero. Mixero es similar a TweetDeck. Les puede manejar diversas cuentas de Twitter o de Facebook. Eh... Lo que tiene... Igual tiene una interfaz bastante sencilla. Aquí, por ejemplo, de este lado les maneja sus dos cuentas ancladas. Pues, nada más le dan click en la que quieran revisar. Y los manda a la página principal de cada una de sus cuentas. Igual pueden actualizar desde aquí su... Pueden mandar un tweet o actualizar su estado en Facebook. Eh... En todas, este... Cabe recalcar que todas estas aplicaciones, al minimizarlas, se guardan de este lado. Y les va a mostrar una notificación donde ustedes lo configuren sobre... Sobre tweets nuevos o sobre estados nuevos en el caso de TweetDeck y de Mixero. Eh... Pues, básicamente, son las aplicaciones más importantes y más funcionales que encontré. Para PC, para Mac, pues hay muchísimas más. Pero... Eso ya se lo pueden preguntar a MacHelpMix. Y... Pues, para PC fueron las que encontraron y las que más me agradaron a mí. Pero, pues, les invito a que ustedes las prueben. Y me digan cuán, cuál se acomodaron más. Y cuál les agradó más. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Eh... Les invito a que se unan a Twitter. Es muy fácil y, pues, es algo interesante. Bueno, pues, espero sus comentarios, sus calificaciones y sus preguntas. Eh... Ya saben, síganme en Twitter. Les dejo los links de... De mi Twitter y de todas las aplicaciones que les acabo de mostrar. Bueno, pues, por mi parte sería todo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.